Música Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo Soy MyCrack, si lo sé, está lloviendo Hace un asco de tiempo Nos encontramos en el episodio número 13 De Mundo Pixelmon Ya sabéis, el número era mala suerte Así que si no dejáis vuestro like ahora mismo Vais a tener todos mala suerte De 2021 Y el resto de vuestra vida Dicho esto chicos, bueno Hoy va a ser un día diferente Estoy fatal, vale, literalmente No he dormido nada, yo me quedé hasta tarde Desvelándome para publicar Hora de Pixelmon La gente se cree que lo subo a las 4 de la mañana En México, pues porque se cree que en España Es de día, o yo que sé, pues no Es de día en China, en España son las 8 de la mañana Yo me desvelo editándolo, lo publico cuando puedo Y bueno, aquí estoy sin dormir Porque después me he ido con Lina Con Trollino, con Víctor, pues por ahí A esquiar y a hacer deporte Acabo de llegar a casa y estoy reventado Esto lo digo solo porque si veis que me trabo O que veo un sign y lo mato sin querer Porque soy tonto, es por la mala suerte De que no has dejado el like Y porque estoy dormido Dicho esto, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer lo que ayer no hicimos Lo que ayer hicimos mal Bueno, lo que ayer hice mal Y lo que otros días también hice mal Pero que me salvé por los pelos La cosa es que como bien sabéis Nosotros solo nos podemos conectar Dos horas y media al servidor cada día ¿Y qué pasa? Pues que todos los días hay una serie de misiones Que te dan recompensas, tesoros Y sobre todo puntos Para que no te eliminen de la serie Y ayer, mira por dónde Dejé para el último momento una misión Y no me dio tiempo a completarla Así que hoy lo primero que vamos a ir a hacer Es la misión del día Me fui muy lejos a buscar un tipo raro Que me dijo que habían secuestrado a su maestro Así que seguí la pista Me dirigí a unas coordenadas Y ¡Pum! Encontré a los secuestradores Eran muchos Pero yo los fui venciendo uno a uno En duelos Pokémon Hasta llegar al jefe final Que tenía un montón de Pokémon Súper peligrosos y chetos Pero tras muchos intentos Conseguí el equipo definitivo Para enfrentarlo Vale chicos Llevo como dos horas Intentando vencer a este boss O sea, yo quería hacer muchas cosas hoy Pero no me va a dar tiempo a nada más Porque es que no consigo hacer las misiones Y si no hago las misiones Me echan del server En fin Lanzamos rayos burbuja La básica Yo lo hago bien Es que este es de fuego Yo le lanzo rayos burbuja Vale, bien Y ahora el tío Pues porque aunque es de fuego Parece que es de fuego, ¿no? Tiene un cinturón de fuego Pues nada Me mata a mí Aunque soy de agua Vale, bien, bien, bien No pasa nada Saco otro de agua Venga, va, va Pistola agua Vale Casi me matas Y ¡Pum! A tomar por saco Vale Se te acabó el Pokémon chungo El Pokémon chungo que te representa Que es este Se ha muerto Ahora luchamos contra un zorrito Vale Vamos a intentar hacer una azote A ver si vamos a darle Vale, ¿no? ¡Oe! Le hemos dado ¡Ostras, pedazo de azote! ¡Ostras, pedazo de azote se ha llevado, eh! ¿Qué pedazo de azote se ha llevado? Vale Yo creo que a este A base de placajes No lo bajamos, eh Tiene... O sea, le afectan mucho Los ataques así normales Le hacemos otro placaje A tomar por saco El zorrito este Vale A este A este Se... ¡Me está poniendo nervioso el Diglett! ¿Te puedes callar, Diglett, de los huevos? A este Le afecta mucho el Garra Metal Lo que no sé si le afecta Le afectarán los ataques normales Tipo... Yo que sé Un placaje uno de estos Vamos a ver Vamos a ver Que esto no... No lo he probado yo Poquito No me sale rentable Voy a... Voy a sacar mejor a Mikskar Pensa que me haya... ¡Que te calles ya! Diglett de los huevos Me estoy poniendo nervioso Que llevo aquí dos horas aguantándote Diglett de los... A tomar por saco, Mikskar Bueno, sacamos a... ¡Que te calles! Sacamos a... A Charmeleon Que... Que de unos cuantos De dos rayos de estos Se carga este Pokémon Si es que no nos mata el antes Vale No debería matarnos antes Nosotros somos más rápidos Ok, ok Y ahora Sale Umbreon El Umbreon El Umbreon es tipo oscuro Contra el Umbreon Vendría bien Mikkikola Que me estoy reservando Para el final Voy a darle aquí una... Una cuchillada A ver si consigo darle Nada Diglett Vamos a sacar a Mikkikola Vamos a hacer aquí Una joya luz A ver si le afecta Joya luz O sea, es un Pokémon oscuro Debería afecta... No Vamos a darle mejor golpe de cabeza Mejor golpe de cabeza Sí, ¿no? Tampoco Nada le afecta a Umbreon Nada le afecta Voy a bajarle poco a poco A base de golpe de cabeza Porque no tengo otra Así Poquito a poco Le daos bajando más vida Que a nosotros Así estamos Poco a poco Vale Una más y lo mato Y lo que me preocupa Es que este tío Tiene un pájaro ¿Vale? Tiene un pájaro Que no lo ha saco todavía Que maldito pájaro Vale De este De unos Dos joya luz Nos lo cargamos Ahí está uno Por favor, dale crítico Por favor Dale crítico Vale Me ha confundido Pero igual le damos Que el problema Es que este tío Tiene un pájaro Que el pájaro Me confunde Y el imbécil De mi que cola Se dispara a sí mismo ¿Vale? Haciendo que se quite Toda la vida Y luego me mata a él Vamos a ver La victoria Depende de este ataque Si yo hago el antiario Y le doy Mata al pájaro Pero si no El pájaro se puede cargar A todo mi equipo ¿Vale? Ya está ¡No! ¡No! ¡Mi cielo! ¡Mi cielo! ¿Cómo te hicieron eso? Voy a un botón de lodo Así rápido Nada ¡Ay! Por favor Griden Hazle un placaje Y mátalo Mándalo a la tumba ¡Uy! Se ha quedado A dos de vida Por favor ¿He ganado? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡De verdad! De verdad Mirad esto chicos Mirad esto Playtime Check Miquecrack Llevo Llevo una hora 52 minutos En esta misión Y he ganado Porque un Pokémon Se me ha quedado A dos de PS Eso sí He aprendido a manejar Equipos que flipas Se ha hecho muchas combinaciones Y me he aprendido Todos estos Pokémon Ya, ya, ya Vale Pasamos a la Que tengo una Diglett Este Estabas Tú eras Tú eras muy valiente Diglett Toma Toma por saco A tomar por saco Diglett De los huevos Que pesado chaval A ver Este es el tío Que había secuestrado ¿No? Soy yo El maestro Que busca Ya no me acordaba De ti Tronco Después de todo Lo que me ha pasado No me acordaba De ti Ahora vete Has cumplido Tu cometido Y recuerda Los maestros Siempre observamos Sí, sí Oh Oh Algo chito Algo chito Algo chito Que me ha dado Una piedra noche ¿Por qué no me has dado Una piedra trueno Tío? Una piedra trueno Me habría venido genial Un disco Por favor Que sea el de Pulso Umbrio No sé qué hace Tío ¿Por qué no? No podría ser El disco De volar Tío El MO de vuelo Bueno, bueno, bueno Yo me voy de aquí Y no quiero volver El plan que tenía yo hoy Es ir A una Eh A unas montañas A recoger unas cuantas piedras trueno ¿Vale? Aprovechando que estoy muy lejos del spawn Y que aquí Pues este territorio Pues está sin esperar Y que la gente no se ha llevado Los materiales Vamos a buscar unas montañas ¿Vale? De hecho Por lo que ve Ya encontré unas montañas Y vamos a picar de ellas Eh Pues todas las piedras Piedras trueno Lo encontremos Así que venga Vamos a buscar por aquí Unas hills A ver Vale Tenemos unas trueno Por aquí A 300 bloques Al ladito Y bueno Si conseguimos evolucionar El Ibi A Jolteon Que es su evolución eléctrica Pues vamos también leveándolo Y eso que tenemos Bueno, la cosa es que ahora Vamos a ir a por las piedras trueno Y después Cuando tengamos las piedras trueno Que yo creo que vamos a tardar poquito En conseguirlas Nos vamos a ir a una sabana Para levear los pokémons Al mismo tiempo que busco Al Growling Que es el perro de fuego Que va a ser Pues el pokémon de fuego Que yo vaya a tener hasta Hasta que nos permitan Evolucionar los starter A la tercera evolución Que entonces van a estar chetardos Y yo creo que ya van a ser Como los pokémons definitivos ¿No? O sea Charmander Eh... No sé cómo se llama La evolución de la planta Eh... Tampoco el de Miquebrión Es que no sé mucho De este pokémon Chavales Estoy aprendiendo Esto se ve en Minecraft Mira Podría haber muerto Podría haber tenido que volver Desde casa hasta aquí A buscar mis cosas Pero no Estoy vivo chavales Nah De locos Tras ese salto innecesario Para demostrar Que tan perro alfa Macho pecho peludo De prominentes Que come papeles Gran rabo perruno Buscador de diamantito Fiel seguidor Del auténtico dios Willyrex Y guardián del chocolate No me acuerdo Que iba a decir Ah Si Que me dediqué a buscar Fragmentos de piedra rayo Por las montañas Aparecían igual Que los fragmentos de agua En el lecho marino Pero en vez de estar En el lecho marino Se encontraban Pues en la superficie De las rocas de las montañas Así que tampoco fue un gran desafío Encontrarlos Y hacerme con una buena cantidad Para hacer una piedra rayo Y evolucionar A mi kiwi Aquí Por aquí 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 Vale Aquí llegamos Venga A ver cuántos nos da Por favor Vale Nos ha dado mínimo dos Vale Tengo unos diez fragmentos De piedra rayo Perfecto Pues voy a hacer La piedra rayo Y creo que vamos a evolucionar Ya del tirón A mi kiwi Así que a ver Vamos a hacer ya La mesa de grafteo Y ahora Del tirón Hacemos la piedra Evolucionamos A ibi A ¿Cómo se llama? Dulgeon creo que se llamaba No me matéis Jolteon 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 creo que se llama Hostia Este iba a ser grande Vamos a volar Vamos a volar Aquí se evoluciona Ay no Qué ilusión No Esto no es tontería Empieza a tener Un equipazo O sea realmente Si tengo Pokémon eléctrico El Pokémon tipo planta No lo necesito Y eso Da lugar a que me pueda quitar El starter de la planta Y poner otro equipo Otro Pokémon que sea más cheto A ver Iba a decir que está bonito Pero sinceramente Me parecía más bonito El ibi original El ibi original Es de los Pokémon más bonitos Que existen En el Pixelmon Ojalá tener un ibi Un ibi shiny Bueno y ahora que tenemos ya Nuestro Mikevi evolucionado Además es el Mikevi original Vamos a buscar una sabana Vamos a utilizar un Pokémon cerca ¿Vale? Por aquí ¿Vale? Uff Cerca no está Está todo por saco Bueno vamos a ver Si nos da tiempo a llegar Y en el caso de que lleguemos A ver si nos da tiempo A cazar un Growler El perro del fuego ¿Vale? Y así ya tenemos El trío El trío que en vez de ser Planta fuego Agua Va a ser pues Electricidad Fuego Y agua Así que tras haber completado La misión diaria Y evolucionado a mis ibi Me dirigí a una sabana Donde por las tardes Aparecen los Growlis Mi futuro Pokémon de fuego Estuve pasándome el poco tiempo Que me quedaba por la sabana Y me topé con muchos Pokémon raros Como este ¿Esto qué es? Vale Este es un Electra Ni que raro ¿Qué pedo? ¿Qué contra es esto? Esto es muy grande Para dejarlo pasar ¿No? Velozbol para ti No quiero ni Ni saber lo que haces Tengo 21 Velozbol Todavía O sea Puedo gastar todas Que quieras Vale Por ahí Te doy Te doy Te doy Venga Ahí está Cancans tan salvaje Por favor chicos Decidme por los comentarios Si ese Pokémon está cheto Porque Tengo 200.000 Lo voy a guardar en la Pokéball Y nunca más me voy a acordar De que lo tenía ¿Sabes? Así os lo digo Shai 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 Ni 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 ¡Aaah! Es chiquitito Que cosita tan chiquita Creía que era una rata Vente Vente con el Papu Vente con el Papu Vamos, vamos, vamos Cosita bonita Cosita bonita O sea que lo que había que hacer Es cantarlos Y yo todo este tiempo Comentando El vídeo de forma inteligente Para que me salgan Pokémon Mientras Mientras Digo cosas entretenidas Cuando Solo tenía que cantar Pi 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 Pikachu Chu Chu Shai Ni Ni Pi Pi Estoy viendo a ver si me sale otro más grande ¿Vale? Porque ya Ya me quedan solo 5 minutos en el servidor Chicos Y entonces Si el sol termina de bajar Ya no van a aparecer más goblies Solo aparecen al atardecer Entonces eso Para llevarme uno un poquito más grande Porque la verdad es que me sabe Me sabe a poco Pero bueno Yo ya estoy contento En cualquier caso He conseguido el objetivo del vídeo Me he conseguido Metrio Calavera Para esta temporada Para poder participar en Ligas Y ganar a otros A otros youtubers Porque lo que estaba pasando Cuando competía contra gente Sobre todo Contra Zenix Es que Mis pokémons evolucionados De tercera evolución Tipo Mikecola Mikescar El Mikecabra Pues Se cebaban Y se cargaban A todos los demás bichos Pero luego Cuando esos Estaban ya fuera de combate Y metía Pues a A Mikebrión Y Mikechar Y todos estos Pues pillaban Pillaban Porque no son tan fuertes Pues bueno chicos Vamos dejando por aquí El episodio Por fin después de tanto tiempo Un episodio ha ido bien Y me ha dado tiempo Hasta de despedir Nos despedimos aquí Con el equipo Trio Calavera Me falta El growling Pero como no tengo un PC No lo puedo sacar Mañanita Os lo enseño Adiós ¡Suscríbete al canal!